Hola gente, ¿cómo han estado? Pues yo la verdad que estoy bien, excelente, increíble Y pues sí, ha pasado un montón de tiempo Ok, ha pasado demasiado tiempo, lo siento, tres meses creo, Dios Está dignativo por demasiadas cosas, ya saben, la escuela Todo eso, la verdad Por eso estaba tratando de subir videos, diablos Pero, por fin, ya que es domingo, mañana tocas clases, mañana no subo videos, lo siento, sorry Pero prometo subir todos los fines de semana, sábados y domingos Eso es lo único que prometo Y bueno, lo único que les quería decir es que buenos días, buenas noches y buenas tardes Además sobre, también les quiero decir que voy a cambiar el canal completamente Sí, cambiarlo Demasiado Le voy a cambiar el nombre, el icono, todo Así que vayan preparándose En mi comunidad les voy a poner el nombre Como va a ser el icono Y el contenido que voy a subir Por eso sí, no se va a dar, me también voy a seguir subiendo Chicken World Y ya saben gente No se vayan agarromando Pero voy a cambiar el canal Eso es lo único malo Ya no se va a llamar el nombre que tiene ahora Si no va a ser distinto el nombre Así que prepárense Ya que voy a cambiar el canal Por siempre Puede ser Pues Nada más les quería decir eso Y Les voy a dejar algunos buenos momentos de esta partida No manches Bueno, ahí van Bien A ver, fuego Qué chido el fuego Me gusta el fuego Es increíble el fuego Muerte Este mapa ha cambiado completamente Toma Toma No Toma Toma Ok Ok Sigamos, sigamos mi gente Ha aparecido uno acá Ok Me mató y yo lo maté Excelente Excelente Bien No entiendo Pero aún no tengo comprado todas las armas Del juego Antes sí Antes tenía todo De todo Pero bueno También tengo El modo hacker Que me lo desinstalé ¿Por qué? Dirás Pues porque Porque no funciona ya Así que por eso me lo desinstalé Bueno Aunque sea ya no hago trampas ¿No? Pues sí tengo otra cuenta Llamada DFG Que era mi cuenta hacker Bueno Al parecer estoy diciendo hacker Estoy destruyendo a todos Quiero que miren mi nombre Así Ha cambiado Ahora sí me llamo Pero No me estén buscando con ese nombre Porque me lo voy a cambiar Me lo voy a cambiar Creo que Me voy a cambiar El otro mes me lo voy a cambiar Todo me voy a cambiar el otro mes No me entienden Me lo voy a cambiar Para julio Así que prepárense Mi gente Voy a destruir El canal de YouTube ¡Muerte! ¡Muerte! Que ya estoy masacrando a todos Tengo ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Han puesto más cosas ¡Ah! Bueno Creo que no han puesto más cosas Bueno No han puesto más cosas A ver Sigamos con el juego Aún me acuerdo La ruta de Hagiwag Voy Voy a ir con el Carro Mabelo de Mundo ¡Ah! ¡No mi carro! Me lo van a querer robar estos ¡Miserable! ¡Me voy! ¡Ah! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Muerte! ¡Ah! Ah bueno Déjenme en paso Si no me los mato Toma Toma Diego Muere Diego Ok ya rápido 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 Ahí vamos Tiene recta ¡Ah! ¡Me están disparando! Ah bueno Este fue Fonseca Está seco Ya te fuiste Ya o fuiste ya No me mates Siento que por ahí hay alguien Huevito 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 Por fin ¡Muere! 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 No entiendo Por qué no dispara ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! 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 Está gaseoso ¡Muere! ¡Uf! Me salvé Reproso ahí Palo bien ¡Wato! Pero lo voy a destruir ¡Ja ja ja ja! Fonseca Buena No le hice nada La arma de la muerte ¡No! Ah, bueno Se me cerró el Chicken Goon No manches Nada, que importa Buenas No manches, la introduciaron No Que funable Bien, sigamos Pues eh Ah Muerte, no entiendo por qué Ah, bueno, un hacker Yo no juego con hackers Yo juego con gente normal Ah, bueno Por fin A lo mejor no haya hackers Creo que ya veo hackers Ah, no, menos mal no era Hola, me asusté, muere Soy horrible manejando esta arma Muere Toma ¿Dónde está esta arma? Esta arma está chetada la verdad Pero morite Toma Muere 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 Me estoy matando Me estoy matando Toma Muere 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 Bien, platita, platita Denme plata Quiero plata Ah Toma ya Ah Me mató Un poco Ah bueno Voy a sacar el arma del diablo ¿Qué? Ah bueno Muere Muérense Muérete tú Otro hacker No mames ¿Por qué? Ah bueno Battle Royale No tiene nada de mano jugar esto ¿Sí? Pues yo lo sé ¡Hala! Este mapa Pues está chido, ¿no? Quiero salir de acá Quiero salir Ah bueno Estoy acá Bien, bien, bien Tengo que sobrevivir A ver Muere Toma No, ese mata Ese mata de bastantes golpes Toma Toma Ostras Toma Toma Ya está Mucha gracia Mucha gracia Yo soy bueno manejando esta arma Porque tengo un truquito ¿Y? ¿Esta sería? Ah no, es esta Es esta Sí, ahí está Listo Y me lo voy a matar ¿Dónde está? Hey, ¿dónde está? Está en un avión No manches Pues ya lo maté Qué fácil No manches Ojalá no haya No haya debajo de mí alguien No creo Bien, tengo miedo ¿Dónde están? Están escondidos Ya te vi Ya O bueno Ah, me mató ¿Por qué dan una moneda nomás? Qué estafa XD Me dieron una moneda No, no, no Ya bien Vamos a matar a todo el mundo Muere, chancho Muere, muere Ah bueno Yo Esta cosa no la quiero Las otras sí sirven a veces Ojo Solo a veces Ya rápido 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 Yo me conozco Todos los lugares Y todos los lugares A ver ¿Qué da esa? ¿Qué da este? Ok, jetpack Me sirve Corre, corre, corre 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 ¿Qué te dan? No me sirve ¿Qué me da? Ok, me sirve A ver, ¿qué me da? ¿Qué me da? Ábrete Que te abra Ah bueno Ah bueno, no me sirve Ya están viniendo ya Bien Bien, bien Excelente Ya, ya se murieron todos Encima tengo jetpack Ala, Michi Bueno Bueno, bueno Me estoy farmeando todas las armas Ya volvieron Ya Vente Vente Acércate Acércate Este siempre da Cosas malas Muerte, muerte Fuerte No manches Somos poquísimos Ya fuiste Ay, ¿qué armas tenía? Tenía esta Meh Un poco chafa la verdad ¿Dónde están los demás chanchos? Ya te vi Ya fuiste Ya fuiste Allá Ojo Usted tiene mi nigan Allá 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 Te sabes el truquito Yo me hice otro truquito La verdad Mira, ese ya se sabe el truco Ya también Pues ya fuiste marrano Por marrano Bueno, yo también soy un marrano Bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde están? Me tardó del héroe Ya fuiste Ya ganamos Ganamos, gente Ganamos GG, mi gente Cinco monedas Ala Qué pobre No me está dando nada Otro anuncio No manches Ah, bueno De la serpiente Y de Bien, ahora sí Plant bomb Ah, no Capture flash Ah Rápido, rápido Dios santo A ver ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir hoy día? Este día de hoy El día de hoy Todos se van a morir A ver ¿Dónde están? ¡Dios! ¡Dios! Bueno, 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 bueno Ah, no Pensaba que era un cerdo Un cerdo marrano Muerte, muerte, muerte Chancho, muere, muere Chancho Chichi, chichi Tichichi, chichi ¡Hola, Michi! ¡Ahí hay puercos! ¡Cuidado, Dragon 2 de falso! ¡Cuidado, ahí hay puercos! ¡Acá hay puercos! ¡Te van a matar! ¡Piu! 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 ¡Achinga! ¡Toma! ¡Toma, chancho! ¡Toma! ¡Cállate! ¡Márate! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Piu! ¡Piu! ¡Qué haces ya! ¡Ah, bueno! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Ah, ya? ¡Ya voy a defender! ¡Márate! 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 ¡Máate! ¡Márate! 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 ¡Corre! 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 ¡Y aquí viene! He visto otra, he visto otra No viene, no viene Esto otro, no manches Lo voy a ayudar ¡Morita en pobos! ¿Dónde está? ¡Ah! Bueno ¡Corre! ¡Corre, mano! ¡Corre! ¡Causa! ¡Muéranse! 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 ¡Bombita! 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 ¡Granadilla! ¡Muérate! Oye tú, chancho ¡Muérate! ¡Qué! ¡No, no, 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 no! ¡Gente! ¡Cuiden! 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 ¡Mi gente! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Me quemo! Yo voy a cuidar, gente Yo voy a cuidar Voy a cuidar la zona, mi gente ¡Rápido, rápido! ¡Ven! ¡Tragón, dude! ¡No, lo están siguiendo! ¿Qué me voy preparando? ¿Están que lo siguen? ¿Se está yendo por acá? Ok Ganamos ¡G-G! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Yo cuido, yo cuido! ¡Ah, bueno, me mató! ¡Corre! ¡Que no se venga ningún chancho por acá, eh! ¡Cuiden, cuiden! ¡Ojo, vi un chancho! ¡Ah, bueno, eran demasiados penos en así! ¿Qué es lo que hace ese sonido? ¡Ah! ¡No, lo hay es su pe! ¡Se están metiendo! ¡Rápido! ¡Ah, bueno, ya se murieron! ¡Piu! ¡Piu! ¡No, chancho! ¡Muérense! ¡Caí uno, caí uno! ¡Lo visto! ¡Le evitó a uno! ¡Me han herido! ¡Ah! ¡Vida, vida! ¡Rápido, manos! ¡Corran! ¡Rápido, causa! ¡Toma! 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 ¡Deja, mi amiga! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Estaba haciendo amistad! ¡A ver, acá no deja nada! ¡Hoy no hemos agarrado ni el tiempo! ¡Qué pena, no se andan así! ¡Rápido, corre, corre, corre! ¡Ya entren! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡No, ya nos vieron! ¡Ya muérete, 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 muérete! ¡Qué viejo yo acá! ¡Muérete, muérete! ¡Ok, ya vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Somos un millón! ¡Literamente! ¡Buta! ¿Para qué? ¡Ah, bueno! ¿Quién es? ¡Ah, bueno! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡No es por acá! ¡Me van a matar! ¡Otra! ¡Dios santo! ¡Está todo en peligro! ¡Ay, los cerdos no están cogiendo el nuestro! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Ya fueron, ya! ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¡Dala, mi chido! Tuve que hacerlo, mi gente Si no, ¿qué iba a pasar? ¡Ustras! ¡Ustras! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo al pío! ¡Ojo al pío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Que lo quieren robar! ¡Que lo quieren! ¿Ya fueron, ya? ¡Ojo! ¡Los chanchos quieren! ¡Quieren! ¡Quieren nuestro esto! ¡Ah, bueno! ¡Defiendan, gente! ¡Defiendan, defiendan! ¡Defiendan! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Defiendan, defiendan, gente! ¡Defiendan, defiendan! ¡Todos defiendan! ¡Chicken Man, tú ve por ahí! ¡No! ¡Por nuestra cacería! ¡Ostras! ¡Se fue hasta allá! ¡Ah, bueno! ¡Está bien como que todo se está buggeando! ¿No creen? ¡Esto es mío! ¡Muerte! ¡Oh! ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? ¡Muerte! ¡Este es mío, este es mío! ¡Este 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 es mío! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Tengo un arma OP! ¡Tengo un arma chetadísima! ¡Necesito vida! ¡Protéganme a mí! ¡Que tengo un arma chetada! ¡Dónde hay vida! Ok, acá siempre hay algo ¡No! ¡No hay nada! Ok, van a venir acá y nos van a masacrar Mejor, mejor me voy de acá Es que ya sabía, ya sabía, ya sabía ¡Uf! ¡Lo maté! ¡Uf! 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 No sé cómo estoy viviendo Estoy en mi base Pero también lo quieren matar a mi base Ok, ok Mejor me voy a mi base Y voy a recoger vida Así que este vídeo está siendo bien largo Pero también está bien intenso Diablo, diablo, diablo Ok, ¿y me muero? Se acaba el vídeo Si me muero, se acaba el vídeo Así que ya sabía Siento que por acá va a ser mi fin No hay nadie acá ¿Me van a matar? Que me voy a ir a la zona segura Pero es peligrosa la zona segura también Rápido, rápido, rápido ¡Uy! Ok, acá nadie puede pasar Cuchillos Es que no hay No hay No hay vida Me dieron un arma nomás Ok, agarro algo Ok, agarran los de los chanchos Yo necesito vida Lo que necesito es vida Acá siempre parece vida Pero no hay ¿Por qué no hay vida? Bueno, sé Me asustas No me asustas En fin No me dio Ah, bueno Ni que sea No puede No puede agarrar mi arma Porque está bugueadísima Ojalá no lo voy a parar Ok, no No se puede No, es imposible F por él Bueno, tengo un cuchillo Aunque sea Me lo voy a matar a todos Ah, bueno Soltaron sus armas, creo Rápido, rápido Ah, no Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Tengo un cuchillito Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Ojo que tengo Tengo un cuchillo Diablos Tengo un cuchillo Un insignificante Bueno, dos insignificantes Cuchillos No van a poder hacer nada Aparece uno Yo me lo voy a matar Con los cuchillitos No, me lo va a matar Bueno Sé que va a agarrar Los cuchillos Pero no le va a servir De nada ¿Qué? Ata que usa ese troco Canallas Uuuu Ay No más Uuuu ¡Tú me moriré! Ah, por marco Está chitado ese Ese está bien chitado ¿Dónde está? Ah, bueno ¿Dónde está? Yo lo protejo con mi vida Ah, po, manco Pío, pío, pío No se nací, peee Ya pe causas No se nací, peee Voy a lanzar unos huevos Oya, pe, no estorbe Lanza por ahí O sea Alamiche Ya, ya Pero Y así también Agregir Voy a cuidar Esta cosa Y viene, viene, viene ¿Otra vez? ¡Pero muere, no! ¡Entra un maldito hacker! Nah, hombre Oh, sí, es cierto Prometí que me iba Que si me mataban Este Se iba a acabar el video Pues Chao, gente Chao, nos vemos Hasta la próxima ¡A la amiche! ¡No, ya! ¡No! ¡Muere! ¡Ah!